Santa ve lo que hizo el famoso mono liso A la orilla de la zanja, caso vive una naranja Que coraje, que valor Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo la cazó con tenedor La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno el mono liso, que de postre no la quiso El valiente cazador ordenó a su comitiva Que se la guardara misma en el refrigerador La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Mono liso en la cocina, con una paciencia china La agomaba día a día, la naranja lo aprendía Mono liso con rigor, al final lo empuja un poquito Y dio su primer pasito, la naranja sin error La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor La naranja mono liso, la mostraba por el piso Otras veces te visitan, la llevaba en su jaulita Un día entró un ladrón, se imaginan lo que hizo El valiente moro dijo, ay que papilón La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la corte del rey Bobón, fue a quejarse por el rojo Mentiroso el rey promete, que la tiene el gran bonete Por si con frenesí, de repente dice el mono Allí está atrás del trono, la naranja que perdí La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Y la reina sin permiso, del valiente mono liso Escondió en una sopera, la naranja pasionera Mono liso la salvó Pero a fuerza de tapioca, la naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor ¡Gracias!